¿Qué es el plazo de solicitud de plazas para la ESO? ¿Quién debe hacer la prescripción para estas enseñanzas? ¿Los alumnos que cambian de centro educativo? ¿Los alumnos que pasan a primero de la ESO y no irán al instituto adscrito que les corresponde? ¿Los alumnos que hayan finalizado cuarto de la ESO y soliciten plaza en bachillerato o formación profesional? ¿O alumnos que se matriculan por primera vez en enseñanzas de idioma, formación profesional, arte? Haz tu prescripción en el enlace que aparece en la publicación, pinchando en el botón Generador de solicitudes También, se ha abierto el plazo para solicitar la prueba libre para la obtención directa del título de graduado en educación secundaria obligatoria para personas mayores de 18 años Haz tu matrícula pinchando en el botón Generador de solicitudes Dejamos el enlace en la publicación Si necesitas más información, contacta con Fasicam por WhatsApp en este teléfono o por correo electrónico 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 o por correo electrónico